Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes 21, familia. Nosotros seguimos avanzando en la semana y seguimos avanzando con contenidos entretenimiento, cultura... De hecho, hoy vamos a aprovechar a visitar diferentes lugares del Bierzo para hablar de eso, de esa cultura segura, de esas exposiciones únicas creadas por vosotros, bercianos. Siempre hay que barrer para la tierra y, por supuesto, tenemos un regalo en forma de canción al final del programa. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Como suelen decir, haya paz y no haya guerra y la mejor forma es dedicar una canción a todas aquellas personas que se levantan con energía por las mañanas y las que no, pues también, para finalizar el día como merecemos, con una buena sonrisa y un poquito más relajados. De hecho, también queremos mandar un saludo, un abrazo fuerte a la Asociación Alzheimer Bierzo. Hoy es el Día Internacional del Alzheimer, así que desde aquí mandamos esas buenas energías a todas aquellas personas, a aquellos profesionales que están trabajando de lleno en la asociación. Y si seguimos hablando de investigación, de ciencia, tenemos dos entrevistas preparadas que no os podéis perder y, desde luego, que también los más jóvenes van a ser partícipes hoy en nuestro programa. ¿Estáis preparados? Antes de nada, antes de daros la pista de la que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una entrevista que todo el mundo se pregunta, ¿se me encenderá la bombilla? ¿Cuánto voy a pagar? Vamos a conocer las oportunidades de mañana. Queso cerrado, semicurado, a 6,95. Ahora mismo todo el mundo está comentando el tema de la luz. Nosotros, que estamos todo el día con los focos, los focos delante, los focos detrás, ¿cuánto consumimos al mes? ¿Cuál es la factura de la luz para un berciano y para un español? En este caso, vamos a hablar con el experto Jorge Núñez, que es consultor energético. Hoy vamos a analizar una factura de la luz. Cualquier persona nos puede traer su factura y vamos a ir desglosando. ¿Cuál es el problema? Que cuando los bercianos nos tocan el bolsillo, realmente sí que nos enfadamos porque hay cosas que no entendemos. ¿Cómo vamos a analizar esa nueva factura de la luz que incluye una estructura diferente? Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que últimamente, ya sabes que en las conversaciones de cafetería se habla de todo. Se habla de si hay restricciones o no hay restricciones, esta nueva normalidad, las ganas que tenemos ya de volver un poquito a esa tranquilidad que teníamos antes, pero también se habla de lo malo, de lo que estamos pagando ahora mismo, por qué está subiendo esa factura de la luz, cómo podemos ahorrar y, en fin, vamos a intentar ir poco a poco desgranando todos estos temas. Y que se nos encienda una bombilla. Sí, bueno, pues efectivamente lo que comentas. Al final, en el inicio de esta entrevista, lo cual agradezco a la televisión y la llamada por tu parte, al final es un poco hablar de actualidad del sector energético, pero ya del día a día, porque ya no podemos vivir sin esto, en el cual nos informan por todos los medios de comunicación, radio, prensa, etc. Y, bueno, pues es algo del día a día, pero que yo siempre lo que le quiero transmitir al final con esta entrevista es un poco el que la gente se culturalice un poco y se familiarice con diferentes términos, etc. Y este al día del tema, que no solamente es tomar el café con un amigo y, bueno, pues hablar de algo determinado que cada uno da su opinión, simplemente, pero es bueno dejarse asesorar siempre por un profesional, por supuesto. Un cambio normativo, ¿no? El 1 de junio del 2021. Este cambio normativo, lo primero, ¿a qué se debe y cómo analizamos este cambio normativo? Bien, pues perfecto. Hay un par de reformas, quizá cabe destacar, comenzando por la primera que nombras, ¿no? Que es un poco esa reforma estatal a la que nos hace el Estado, el Gobierno, ¿vale? Que es, evidentemente, pues el cambio normativo que todo el mundo ya conocemos, que es el cambio normativo del 1 de junio de electricidad. Evidentemente, ahora, bueno, pues llegan cambios, han llegado ya, mejor dicho, y al final de lo que se trata es de, pues, ponerse al día y no tener ese miedo tampoco, como tiene la gente en la calle. Sí, porque, desde luego, que la gente lo que más está comentando es, ¿a qué hora ponemos la lavadora? ¿A qué hora deberíamos poner la calefacción? ¿Qué ocurre con la gente que tiene acumuladores? Todo eso lo vamos a ir respondiendo ahora, ¿no? Porque realmente, hace quizás un mes contado, salimos a la calle para preguntar a los bercianos qué les parecía esta reforma y si realmente les había tocado el bolsillo, ¿no?, a lo largo del mes. Y cierto es que en el verano no se utiliza tanto la electricidad, a no ser que pongas el calificador, para dar un poquito de aire fresco, que este año tampoco ni siquiera lo hemos necesitado porque no hemos tenido que ser en el verano. No, no nos ha hecho falta. Pero se avecina un invierno, un otoño bastante largo. Aquí en el Vierzo los meses de frío son bastante largos, así que atentos, ¿no? Vamos con ese cambio normativo también para el gas, o sea, que dentro de esa factura sería luz y gas, ¿no? Efectivamente, bueno, pues, hablando un poco de cambio normativo, también vamos a hablar sobre el tema de cambio normativo de gas, que al final esto nos viene ya para todos los telespectadores que nos están viendo, ¿no?, pues, transmitirles ya desde una palabra de una persona profesional dedicada al día a día, que sus minutos se basan prácticamente en el sector energético y, bueno, pues, son cambios normativa, reales decretos y esto es un no parar, ¿no? Yo creo que respecto al cambio normativo de electricidad como tal, porque al final vamos a recordar que hablando de energía englobamos luz y gas, no solamente vamos a hablar de solamente la factura de luz, porque ahora viene también algo importante de cara a invierno, como bien has dicho, y sobre todo en esta zona berciana, de donde es mi cuna y aquí nací yo, bueno, pues, al final sabemos que hay inviernos durillos, ¿no? Entonces, pues, bueno, sobre todo aquellas personas que tienen sus viviendas a nivel particular, esos acumuladores eléctricos, etcétera, al fin y al cabo es buscar una solución, porque al fin y al cabo es lo que nos toca y nos toca vivir un momento de cambio y todo español y los bercianos, que somos muy nuestros, yo creo, de lo que se trata también es de adaptarnos a ese cambio y ver de alguna forma lo positivo, porque para ver lo malo solamente casi es mejor que cada uno nos quedemos en nuestras casas, ¿verdad? ¿Por qué se ha realizado esta reforma, Jorge? Bien, pues, al final hay, dentro de la reforma, de lo que se ha tratado es un poco de optimizar un poco recursos, porque cierto es que a veces cuanto más nos dan, más queremos, es decir, no tiene sentido que en una vivienda particular tengamos un volumen de kilovatios contratados determinados, cuando igual con el 50% de eso nos sirve, ¿no? Con lo cual yo creo que es una forma de presionarnos un poquito, la cual sí que veo un poco bien para que nos adaptemos a realmente lo que debemos tener. Claro, y dentro de estas reformas fiscales vamos con esa reducción del IVA. Sí, bien, perfecto. Al final, el tema de reducción del IVA, bueno, a mí me llama mucho la atención cuando van sacando, pues, a través del boletín, etcétera, al fin y al cabo para mí es un constante del día a día, ¿no? Y rápidamente sale en prensa, es cuestión de unas horas que ya va a estar publicado, etcétera, sobre todo el tema digital que vuela, la verdad. Sobre el tema de reducción del IVA, pues, esa aplicación del 21% que teníamos antes a la aplicación ahora mismo, de esa reducción al 10%, teniendo en cuenta que siempre van a ser con potencias inferiores a los 10 kilovatios contratados, esto al final ya es meternos un poco en datos más técnicos de cada usuario y cada consumidor, ¿verdad? Y luego también que el precio de mercado esté por debajo de los 45 euros megavatio, que eso es la compra de energía. Ahora estamos superando los 180, como, bueno, pues, bien sabrás, porque todos los días nos los hacen saber así, ¿no? Así es. Después de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar nuestra factura de la ley? Bien, pues, empiezan un poco las siguientes reformas fiscales que han sido cuestión de días atrás, que empezamos también con la reducción del impuesto eléctrico. Al final, antes estábamos pagando un 5,11% de impuesto eléctrico. Claro, todo eso se lo sumabas al 21% que traíamos de atrás y es que era más de un 26%, el cual implicaba una cuarta parte, un poco más de una cuarta parte de nuestra factura, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo se va prácticamente a anular, que es un 0,5% y, bueno, pues, creo que es momento de apretarnos todos y no solamente apretar al usuario como tal, ¿no? Así es. ¿Esa suspensión del impuesto de generación del 7% también algo importante? Sí, sobre todo la suspensión de la que estás hablando, pues, bueno, esa suspensión del impuesto a la generación es un 7% que se reduce y que lo notamos en nuestro precio, ¿vale? Lo vamos a notar siempre en nuestro precio, al igual que, evidentemente, en la factura total, que es lo que cuenta. Si pagamos un número determinado, que pagamos ese número menos algo, ¿no? Y si analizamos aproximadamente las facturas de hace unos cuantos meses a las facturas que nos están llegando ahora, si hablamos de porcentajes, ¿cuánto más estamos pagando? Pues, mira, al final ya no se trata de valorar que, bueno, al hilo de lo que estás comentando, hay que tener dos cosas en cuenta y una de ellas es que esto es un remedio, desde mi punto de vista muy escaso, ¿vale? Que no sé si nos lo han enfocado de esa forma que es hasta el 31 de diciembre y eso es importante a tener en cuenta, estas reducciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego la luz ya va a bajar tanto como que vamos a poder seguir manteniendo el nivel de impuestos. Yo creo que es momento de apretarnos todos y no solamente siempre al usuario, que estamos acostumbrados un poco a que siempre al usuario se le aprieta, ¿no? Y claro, pues la gente, evidentemente, pues se reivindica, lógicamente, porque todos los comentarios son negativos de esto. Entonces, bueno, tener en cuenta que es hasta el 31 de diciembre y en porcentaje de cara a una vivienda, pues haya gente que le ha aumentado la factura un 25, un 30% aproximadamente, pero haya gente que le está reduciendo porque está haciendo las cosas bien, no es necesario poner una lavadora a las 3 de la mañana. Exactamente, porque vamos a ser realistas, una persona normal, ¿sobre qué horas normalmente puede poner la lavadora? Pues como más tardar, a lo mejor a última hora, ¿no? Bien, eso es. Al final, aquí ya entran varias partes, no técnicas, sino casi más comerciales de lo que nosotros tengamos contratado y adaptado en nuestra vivienda. Entonces, pues bueno, yo creo que se trata de buscar un profesional, insisto, y me gusta hacer mucho incampión esto, porque al final, hablando con clientes y demás que se dejan asesorar, pues el porcentaje de ahorro es notable. Entonces, bueno, pues vamos a tener que estar adaptados a cambios, entonces no va a ser necesario en el que tú tengas por narices, digamos, una expresión así un poco bárbara de decirlo, un horario determinado porque te lo impongan, sino tienes tarifas comerciales que se adaptan a un mismo precio, por ejemplo, 24 horas. Y a un ritmo de vida diferente, ¿no? Porque cada persona pues tiene su ritmo de vida muy diferente y a lo mejor está mucho más tiempo en casa utilizando electrodomésticos, encendiendo la luz, poniendo la lavadora, etc. Quizás de media tarde al final de la noche, ¿no? Pero hay otras personas que es justo al revés, no es un porcentaje muy alto, pero si hablamos de porcentajes, la gran mayoría de las personas suele estar la mayor parte del tiempo en su casa a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, es cierto, vamos a ver, lo que de inicio todos nos sonaba un poco a cuento era de que yo tenía que ponerlo a la balda a las 3 de la mañana porque igual llegaba de mi trabajo a las 8 de la tarde, ¿no? Y no se trata de adaptarnos a lo que nos impongan y simplemente insisto en ese asesoramiento porque sí que es cierto que si lo dejas y no te preocupas de buscar alternativas, pues evidentemente puede que tu factura repercute un 25 o un 30% más, pero que tampoco tiene por qué ser así siempre y cuando nos asesoremos y, bueno, pues sabemos un poco lo que vamos a tener en nuestra vivienda como tal. Si hablamos de esos porcentajes, incluso de horas, ¿no? Vamos a hablar de horarios, ¿a qué hora sería la franja donde más vamos a pagar por tener luz? Bien, perfecto. Por ser gasto energético. Sí, eso es. Al fin y al cabo, ahora nos lo dividen en tres periodos horarios, ¿vale? En el tramo de P1, P2 y P3, que esto ya el autónomo, la PYME, la pequeña PYME, gran empresa, ya lo conocía con anterioridad, pero el 1 de junio, pues ya eso nos lo han discriminado, que es la tarifa discriminatoria, discriminación horaria que conocemos de hace un montón de años, sobre todo la gente que tenía en sus casas y aquí en esta cuna Berciana, digamos, pues sí que ya hay mucho acumulador eléctrico y la gente ya conocía ese tipo de discriminaciones de atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuanto a horarios, de lunes a viernes, lo tenemos discriminado por periodos, ¿vale? Por periodos horarios y luego es cierto que festivos nacionales, nunca locales, evidentemente, festivos nacionales, sábados y domingos, tenemos el precio más económico, el precio valle en este caso. Los fines de semana es cuando más podemos hacer ese gasto energético. Sí, eso es. Parece que, bueno, pues en vez de salirnos a tomar dos vinos con los amigos y disfrutar un poco de amigos, familia, etcétera, tenemos que hacer ese tipo de tareas. Bueno, al final es lo que te comentaba al inicio, que hay que adaptar y buscar una tarifa comercial que se adapte a nuestro... Sí, y la franja más barata. Bien, la franja más barata es, en este caso, el tramo valle, el tramo de P3, que llevaría desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿vale? Esto sería igual en todo el... durante... todos los días de la semana, de lunes a domingo, pero insisto que festivos nacionales, sábados y domingos, siempre tenemos esa tarifa a las 24 horas del día. Todas aquellas personas que, como estamos comentando, que quieran hacer uso doméstico del día a día, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Incluso también, pues a la hora de programar vuestros acumuladores. ¿Cómo ahorrar en esa factura de la luz? No solamente haciendo este tipo de cambios dentro de nuestra factura, sino, por ejemplo, yo tengo aquí algunos apuntes. Pasarse a las bombillas LED, por ejemplo, comprar esos electrodomésticos de bajo consumo eléctrico. Programar, que eso también, si tenéis la oportunidad de programar también nuestros electrodomésticos para que empiecen a funcionar a X horas, también eso es importante. Y mantener la luz encendida únicamente cuando sea necesario. A ver si vamos a tener aquí a la gente con velas. No, sí, efectivamente, bien, lo que comentas es importante, ¿no? Es decir, el comprar, la tecnología al final avanza mucho y de lo que se trata es de que, pues hombre, en vez de gastar, por ponerte un ejemplo, 300 euros en una nevera, ya de cambiarla y podemos gastar 370, es un ejemplo al final, pues tirar por esa eficiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo la eficiencia energética es lo que ya nos demanda el mundo, incluso la tierra, que, bueno, pues al final es de lo que se trata. Buscar una eficiencia energética por el bien de todos y también por nuestro propio bolsillo, que es realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Pues sí, seguramente tendremos la oportunidad de seguir desarrollando este tema porque nuestros usuarios hay veces que no tienen claro exactamente esa lectura detallada de la factura. Es que cuando se trata de facturas se ve todo de una forma mucho más minuciosa. Por tanto, Jorge, tendremos el placer de contar contigo dentro de poquito. Veremos a ver esa evolución porque se supone que ahora nos esperan unos meses en los que tenemos que apretarnos un poquito más el cindurón, pero a ver, a partir, ¿verdad? Casi, casi ya de diciembre a ver qué ocurre. Sí, bueno, pues de cara a final de año lo seguiremos viendo. Un placer que contéis conmigo. Y nada, pues por el vierzo estaremos de ayuntamiento en ayuntamiento intentando asesorar un poco la gente y que haya un poco más de cultura energética, ¿no? Pues desde luego que sí. Sobre todo, pues así tenemos esa conciencia de que hay que ahorrar energía porque tenemos también es una forma de contribuir al medio ambiente, claro que sí. Sí, eso es. Al final es lo que comentas, con lo cual, nada más por mi parte, un placer y muchas gracias, María. Muchísimas gracias a ti. No te muevas porque yo me traslado hasta el otro punto del plato, donde ya me está esperando Alfredo Lombardero, porque hoy vamos a hablar de otro de los temas estrella. Estamos hablando de esa vacunación masiva. Hoy, el último día, me imagino que estaréis exhaustos, cansadísimos. A lo largo de estos meses ha sido toda una batalla. Creo que jamás habéis puesto, bueno, enfermeros, jamás habéis puesto tantas vacunas en tan poco tiempo, ¿no? En estos meses. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, hoy se termina esa vacunación, ¿no? Para los jóvenes de hasta 12 años. Han sido unas semanas bastante intensas en las que todo el mundo os comentaba y os preguntaba, ¿no? Y después, ¿qué va a ocurrir, no? Y después de hoy, ¿qué ocurre? ¿Cómo seguimos con esas citaciones? Pues sí, hoy hemos terminado ya de vacunar a toda la población que teníamos programada, que es hasta los 12 años, con las segundas dosis. Y, como bien decías, muchas vacunas puestas. Hemos puesto más de 200.000. O sea, que un trabajo muy grande. Impresionante, ¿no? Me imagino que satisfechos con el trabajo realizado, pero no sé si vais a tener pesadillas durante las próximas semanas. No nos va a dar mucho tiempo porque estamos terminando hoy. Tendremos en breve que empezar con la tercera dosis de inmunodeprimidos y en las residencias de ancianos. O sea que, nada, un par de días para reponer un poco fuerzas y volver otra vez. Fíjate, es curioso, ¿no? Como a fecha casi de hoy, 361.662 personas han recibido esta pauta completa. Impresionante esa labor en la provincia de León. Por tanto, vosotros habéis contribuido al 100% en algo tan importante, ¿no? Como es conseguir esa inmunidad de rebaño. No sé si poco a poco nos vamos acercando a ello. Sí, hombre, del 70% que era la cifra ideal antes de empezar la vacunación, date cuenta que tenemos unas casi 108.000 personas vacunadas en el área, que es más del 90%. O sea que nos hemos pasado. Nos habéis pasado. Sí, yo de todas formas quiero animar a ese 10% que está todavía sin vacunar porque no ha podido, no ha querido, lo que sea, que aproveche estas jornadas porque desde los centros de salud, su enfermero, su enfermera, van a ir haciendo listados para intentar agrupar a la gente, para aprovechar al máximo las vacunas, ya que los viales vienen de 6 en 6. O sea que, en cuanto quieran o estén dispuestos, que se pongan en contacto con su centro de salud, su enfermera o su enfermera les llamará y concertar una cita lo más pronto posible. Efectivamente, que hagan esa citación previa en cuanto antes. Me imagino que también muchísimos jóvenes que no se han podido vacunar es precisamente porque, por desgracia, han padecido COVID. Entonces, al cabo ya de un tiempo, ahora decían que en vez de 6 meses se puede esperar menos para recibir esa vacunación. ¿Estamos en lo cierto, Alfredo? Sí, en principio el tiempo de espera eran 6 meses. Ahora, una vez terminada la vacunación y vistos los estudios que se han hecho, pues a partir del mes, de 28 días desde que hayan pasado la enfermedad, ya se pueden vacunar. Seguiría siendo una sola dosis para aquellas personas que han pasado el COVID, pero bueno, que en cualquier momento se pueden vacunar. Las vacunas todavía tenemos, no nos caducan, a nosotros nos caducan, por suerte, así que ahí las tenemos disponibles. Bueno, cuéntame cómo ha sido ese último día de vacunación, el último usuario. ¿Quién ha sido el último usuario? Yo no sé si, bueno, con todo el jaleo tienes constancia de ello, pero ¿quién ha sido el último usuario? Pues no, todavía no tenemos constancia porque hasta las 5 tenemos abierto el punto de vacunación. O sea, que todavía os toca trabajar hasta las 5 de la tarde, casi casi, cuando estamos en la recta final de nuestro magazine. Bueno, no sé si habéis tenido alguna anécdota, seguro que sí, no sé si tienen más miedo los jóvenes o nuestros mayores a vacunarse. Lo cierto es que es verdad que al principio había jóvenes un poco reticentes, ¿no? De, ¿me va a doler este pinchazo? Sí, bueno, pero eso lo preguntan ya no solo con la vacuna, sino con cualquier cosa que van a... Por ejemplo, desde mi experiencia en la consulta de enfermería, siempre van con un... Como desde pequeñitos los vacunamos, dicen, ay, ¿dónde la enfermera? Que me pincha, que me pincha. Entonces, pero bueno, alguna anécdota sí que ha habido, pero más que nada graciosas. Claro, anécdotas graciosas, que de eso también es lo que consta, ¿no? Que es necesario ponerle un poco de humor a esta pandemia, porque si no, no sobrevivimos, ¿no? Y menos vosotros. Hemos hablado de la importante labor que habéis estado realizando, pero ahora vamos a hablar del lado más humano de nuestros sanitarios, de vosotros, de todas las enfermeras y todos los enfermeros que han estado participando en esta labor tan importantísima y decisiva, para conseguir esa inmunidad de rebaño. ¿Cómo estáis? Bueno, en principio, pues todo el mundo con ganas de cogerse unas buenas vacaciones, porque hemos tenido algún día suelto y tal, pero bueno. Pero nos dejamos, ¿eh? Nos dejamos mucho cogeros vacaciones, porque parece que cuando la cosa va mejor nos relajamos. Sí, esperemos que esta vez hayamos aprendido de las cinco horas que llevamos y tengamos un poco más de cuidado todos aunque estemos vacunados. Pero sí que es verdad que no hay palabras para agradecer el trabajo de todo el mundo que ha participado en la vacunación. Yo principalmente me centro en los centros de salud que han vacunado, que han sido sobre todo Puente y Villablino, los demás también, con dosis vueltas o vacunas a domicilio, pero en especial, a lo mejor porque me toca más cerca, pues los integrantes del grupo COVID y los responsables de seguimiento, ya no solo con la vacunación, que ha sido un trabajo importantísimo, sino con todo el seguimiento que han hecho los casos. de los contactos, de intentar que la gente se quede en su casa. Ese trabajo se reconoce mucho, pero nunca será suficiente porque han hecho un trabajo enorme. Impresionante que yo creo que vais a necesitar como unas cuantas semanas para decir, de verdad, hemos hecho esta importantísima labor, ya hemos terminado. Bueno, vais a continuar, ¿no? Pero de una forma todavía muchísimo más organizada bajo esa citación previa. Sí, ahora ya a través de los centros de salud. Las piscinas hoy, como bien decías, es el último día. Entonces, por suerte, nos queda poca gente por vacunar, pero vuelvo a insistir, animarse, el que no esté vacunado, por favor, que vaya a vacunarse. Y a través de los centros de salud. O sea, están más que preparados, porque ya solo con las vacunaciones que hacemos de la gripe todos los años, la prueba está en que se vacunan miles de personas en un mes, mes y medio. Y sí que es verdad que esto ha sido mucho más, porque normalmente no se ponen tantas vacunas de la gripe como hemos puesto del COVID. Tampoco disponemos a la vez de tantas vacunas del COVID como tenemos de la gripe, porque de la gripe podemos empezar a vacunar al 100% desde el primer día. Y aquí el problema que hemos tenido de la vacuna del COVID es la logística y el número de vacunas que teníamos. Claro. En algunos momentos estabais repletos de vacunas, pero en otros momentos necesitabais esperar, ¿no?, para poder completar, ¿no?, con ese número que teníais estimado y que no llegaba. Sí, sí, la verdad que todas las dosis que nos han llegado las hemos puesto. O sea, lo único que hemos podido reservar son segundas dosis para, pues a lo mejor para la semana que teníamos programada, pero yo cuando oigo que se están caducando vacunas en algunas comunidades y tal, me pongo los pelos de punta. Es una locura. Realmente, si estamos dejando caducar vacunas, es, no sé, para hacérnoslo mirar de verdad, ¿no?, viendo ese trabajo que estáis realizando y lo necesario que es, porque ahora mismo, aquí, en el Bierzo, en la Ciana, prácticamente todos los jóvenes, ya está, de la franja desde 12 para arriba, ya están vacunados, ¿no? Sí, y los porcentajes son del 100% en la gente más mayor, 70, 80, 90, desde ahí para arriba, y bajan un poquito en las edades inferiores, pero vamos, en todos estamos por encima del 80, 85%, nos faltan los datos para confirmar con lo de hoy, pero en total el 90% de la población, o sea, que es una cifra fantástica. Una cifra esperanzadora. Mucha gente se pregunta si ahora mismo, si va a haber variantes, si va a haber cepas diferentes, vamos a seguir protegidos con esta vacunación que hemos recibido a lo largo de todos estos meses. Sí, en principio está visto que las vacunas protegen. Sí que es verdad que en un principio, con un 70%, se consideraría lo ideal, debido a las nuevas variantes, que son un poco más contagiosas, a lo mejor no tan letales, pero más contagiosas, se infecta más el número de gente, pues se decidió intentar llegar a un número mayor de porcentaje por semacunada. Aquí estamos en el 90, es una muy buena cifra, no quita que a lo mejor puedan aparecer nuevas variantes, ya que, por ejemplo, en Europa sí que se está vacunando mucha gente, en Estados Unidos parece que un poco menos, y en países como África o tal, las vacunas no están llegando y no se está vacunando toda la gente al nivel que se vacuna aquí. Entonces corremos el riesgo de que esas variantes puedan ir apareciendo y llegarnos hasta aquí como nos han llegado estos. Vamos a intentar seguir apelando a esa responsabilidad con esas restricciones. No sabes lo que me gustaría, Alfredo, decir, se acabó esto, ya lo hemos pasado, y capítulo nuevo. Parece que es una utopía, pero bueno, tenemos que seguir intentando concienciar y sensibilizar a toda la población. Sí, yo creo que eso nos encantaría a todos, dejar esto atrás de una vez y volver a centrarnos en nuestro día a día, que era hace un año y medio. Estábamos viendo estas imágenes en las que, bueno, para vosotros ya son plena rutina. Estas imágenes en las que también aparecen estos anexos del toralín, en el que dentro de nada, ya a partir de las casi cinco y media de la tarde, estarán vacías. ¿Qué vais a sentir en esos momentos? Pues por una parte un poco de alivio, lo primero, decir, bueno, hemos terminado con la labor principal que teníamos, que era vacunar el mayor número de personas posible. Y nada, pasaremos a otra cosa, a vacunar en los centros de salud, a vacunar en las residencias de ancianos, a vacunar en el hospital a las personas inmunodeprimidas. Sí, otra nueva tarea. Hablando de residencias, realmente sí que se está comentando que se estima esa tercera vacunación, esa tercera dosis. Sí, sí. Yo creo que, a ver, en cuanto podamos, en cuanto reorganicemos un poco el tema de las vacunas y hagamos un planning de las residencias y tal, pues empezaremos con la tercera dosis, porque tendrían que pasar seis meses desde la última, dado que empezamos a primeros de año, a finales de diciembre creo que fue la primera vacunación en la residencia. Entonces, intentaremos seguir un orden similar para llevar un orden, pero igual que se hizo al principio, pues lo haremos ahora. En vez de dos dosis, será solo una. Mucha gente se pregunta por qué esta tercera dosis. ¿Es para reforzar esa seguridad, para mantener un poco más esa calma dentro de las residencias, ya que estamos hablando que nuestros mayores son los más vulnerables? Las personas inmunodeprimidas, ya de por sí, su sistema inmunitario lo tienen ya un poco más tocado, entonces necesitan una tercera dosis como un refuerzo, para intentar mantener esa inmunidad. Lo mismo pasa con la gente mayor. A medida que nos vamos haciendo mayores, el sistema inmunitario va creciendo un poco en su eficiencia. Entonces, bueno, pues una tercera dosis se supone, en teoría, que reforzará esa inmunidad y que evitará los contagios, evitará sobre todo las complicaciones graves, que es lo que nos interesa. Ojalá que sí. Pues muchísima suerte, muchos ánimos y mucha fuerza, porque todavía os queda otro reto bastante grande por delante. Alfredo Lomardero, un placer. Ánimos que ya nos quedan nada, apenas casi 40 minutos para acabar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Nosotros nos trasladamos hasta el otro punto del plato, como estáis viendo. Me estoy dando unos paseos esta tarde. Bueno, ya me esperan dos invitadas muy especiales, porque hoy vamos a seguir hablando de ciencia, de investigación. Vamos a hablar de esta Noche Europea de la Ciencia con Yasudora López. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Directora del Museo de la Energía. Y Pilar Marqués. Muy buenas tardes. Vice-rectora del Campus de la ULE. Un placer. Yo creo que es necesario. No solamente hemos visto a lo largo de esta pandemia la importancia que tiene en esa investigación científica, sino que también es fundamental hacer partícipes a nuestros jóvenes de esto. Así que eso es lo que va a ocurrir dentro de muy poquito. Sin ir más lejos, el 24 de septiembre. Contadme, porque me parece súper interesante el planazo que tenemos. Pues te contamos un poquito en qué va a consistir. Bueno, empiezo hablando un poquito por encima y dejamos a Pilar que cuente ahí. Pues la Noche Europea de los Investigadores pretende precisamente eso, acercar la ciencia de una forma más amena, más divertida. Ese trabajo de los investigadores que están haciendo en el día a día en sus laboratorios o en sus tesis, que pueda conocer la gente y acercarse a ellos. Este año se celebra de forma conjunta en Castilla y León entre varias entidades, varias universidades de León, Burgos, Valladolid, el CENIE, el CSIC, el Museo de Ciencia de Valladolid. Somos unos cuantos los que estamos ahí metidos. Que ya el año pasado se empezó con esto, pero claro, tuvo que ser todo online. Entonces volvemos a la presencialidad, a hacer las actividades presencialmente y desde este día 24, que es el día propio de la Noche Europea de los Investigadores, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche va a haber actividades. Todas gratuitas. Todas, completamente gratuitas. Realmente ya han empezado con esa recogida de dientes del ratón Pérez, que hoy se abría la recogida de dientes, que es un proyecto de investigación del CENIE, donde los niños donan uno de sus dientes de leche para que pase a formar parte de su colección de investigación, con la que están haciendo un trabajo investigador muy, muy potente. Entonces empezamos hoy, pero bueno, así solo un poquito y el propio día, el viernes, por la tarde, a las 4 de la tarde, ahí empezamos las actividades. En concreto, aquí en Ponferrada, nos hemos unido al campus de Ponferrada, realmente la labor más investigadora se lleva a cabo en las universidades, como en el campus de Ponferrada, y nos hemos unido ahí varios museos también, porque bueno, sí que la parte divulgativa nos interesa mucho y siempre aunamos fuerzas para que sea mucho mejor, como en esta ocasión. Entonces empezamos a las 4 de la tarde, todas las actividades son gratuitas, todas van a ser en el museo, en las instalaciones del museo, en la fábrica de luz, Museo de la Energía, y muy importante, varias de ellas tienen, hay que inscribirse, porque son aforos limitados los que tienen. Entonces comenzamos a las 4 de la tarde con Cómo es tu equilibrio, que es un taller de investigadores del campus de Ponferrada. Súper interesante, además. Pues sí, los investigadores, la verdad es que también están entusiasmados, porque el objetivo de una investigación es sacarlo de los laboratorios, sacarlo del aula, mostrar a los niños y a la sociedad cómo la ciencia está al servicio de tus rutinas y de la vida cotidiana. Entonces, bueno, tanto Raquel Eiros como Ana María de Benito han construido este taller, en el cual los niños van a ver cómo los distintos sentidos pueden influir en tu equilibrio, pero además, como el propio cuerpo tiene distintos sensores para mantener o no mantener el equilibrio, y van a ver también con sensorización y la proyección en pantallas sus propias imágenes. Y los notan niños. Y los notan niños. Que pueden ir adultos, no es un taller infantil, es para cualquiera. Será impresionante cuando te veas también proyectado en la pantalla. Bueno, además que son actividades muy visuales, eso llama muchísimo la atención, es una forma de involucrar también a diferentes estudiantes, diferentes personas, y también algo fundamental, las microcharlas, que son charlas que nosotros pensamos, bueno, van a dar una charla de divulgación científica, qué aburrimiento, para nada. Porque tendemos a pensar que la ciencia es densa y al final estamos viendo que todo esto ha evolucionado, qué cambia, y gracias a esa labor de investigación que están haciendo desde la universidad, desde diferentes entidades, es cómo estamos avanzando dentro de la sociedad. Así que, muy necesario. Sí, os te cuento un poquito. Después del taller de equilibrio, que como el aforo es tan reducido, precisamente porque utilizan un montón de sensores, entonces, sí que lo tienen que hacer muy, muy bien. Tiene dos sesiones, a las 4 y a las 5 de la tarde, para que nadie se quede sin poder hacerlo. Luego vamos a tener un maratón, una gincana científica dentro del museo, de 6 a 7 y media, también para público general, pueden ir padres con niños, abuelos, los que quieran. También aforo limitado, en el que hay que inscribirse con experimentos científicos. Y ya llegando a la noche, vamos con esa actividad más de que apetece más eso, ya casi a las 8 de la tarde, a las 7 y media, esas microcharras que comentabas, que le hemos llamado Ráfagas de Ciencia, en la que nos hemos unido diferentes investigadores de la Universidad de León, de la Universidad de Santiago de Compostela, y de la propia Fundación Ciudad de la Energía, para hacer charlas muy, muy cortitas, de como mucho 15 minutos, entretenidas. De hecho, les hemos dado ahí como una directriz de, tienen que ser divertidas, tienen que ser entretenidas, tienen que ser amenas. Atentos, chicos, que nos estéis escuchando, tienen que ser divertidas. Asistid, nos lo veréis, a partir de las 8 de la tarde. A partir de las 7 y media de la tarde. El aforo es limitado, pero no hay inscripción. Ahí es llegar y hasta que se llene, se puede disfrutar de las microcharras. Por lo que estoy viendo, la temática es muy interesante. Tenemos desde la dimensión geomática, análisis de redes sociales, su influencia en el consumo de cannabis. Cuidado, que estamos muy actualizados. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, bueno, ¿y por qué se ha elegido esta temática y no otra para todos los usuarios? Porque realmente se están viendo esas necesidades dentro de la sociedad y para cambiar un poco y concienciar. Efectivamente, María, porque las redes sociales, los contactos entre las personas, no solo las redes digitales, Facebook y Twitter, sino como nuestros jóvenes y los no tan jóvenes, al final, somos un poco el resultado de lo que nos rodea. Y entonces, bueno, pues se ha constatado científicamente que según las personas con las que te mueves, tus afinidades, pues puedes tener unos hábitos más saludables o menos saludables. Y como tenemos científicos que están estudiando la influencia de tus contactos en el consumo del cannabis, bueno, pues era una microcharla muy interesante. Y luego la otra que tenemos de la dimensión de geomática, pues también de mucha actualidad, porque se les va a mostrar cómo la geomática puede estar aplicada a la reconstrucción 3D, a imágenes por satélite. Cada vez más demandada, además. Efectivamente. Hace poquito tuvimos a una profesora de la ULE que nos estuvo explicando precisamente esa necesidad y que cada vez hay más estudiantes que deciden decantarse por la geomática. Esta orientación de todo este entorno está también pensado para captar nuestros jóvenes, también especialmente futuros investigadores y profesionales que estén relacionados con la rama científica y técnica. O sea que, Pilar, se necesitan investigadores y se necesita invertir en investigación. Sí, porque al final hay que construir ese conocimiento de investigación que no es fácil, que lleva mucho tiempo, pero que nosotros lo necesitamos como sociedad, que lo estamos demandando todos los días. Y para eso es muy importante que la universidad también haga este tipo de experiencias, con otros actores como la Fundación, que llevamos trabajando con vosotros ya largo y tendido y congeniamos siempre en esas orientaciones tan disruptivas y tan actuales. Por supuesto. Vamos a seguir hablando de estas charlas. La siguiente también va a ser la naturaleza no genera desperdicios. Aprendamos de ella. Sí, aquí vamos a, es realmente economía circular, esto de todo lo que son los desechos que produce, poder utilizarlos para otra, pues ahí nos van a dar alguna clave en lo que se está trabajando ahora mismo en economía circular, ahora mismo en este momento, también un poquito las líneas que se están siguiendo desde el Ministerio sobre economía circular. Claro, pensamos, ¿está de moda? ¿Por qué? Porque precisamente es necesario. Exactamente, no hay que generar, hay que ver qué se hace con lo que se produce también y con esos desechos, entonces ahí vamos a intentar dar eso, unas pinceladas, pues eso son charlitas de 15 minutos, para que te pique un poco el gusanillo y luego quieras seguir sabiendo más en realidad. Por ejemplo, me pica el gusanillo de esta y resulta que el hidrógeno era importante. Pues aquí, el hidrógeno, ahora mismo se está hablando muchísimo de todo lo que se puede hacer con el hidrógeno, de cómo se puede convertir en un combustible muy bueno, entonces hidrógeno verde, también vamos a saber lo que es, que se dice mucho hidrógeno verde y la gente se debe imaginar moléculas verdes y no, no es precisamente eso, entonces aquí nos van a hablar precisamente de todo lo que se está ahora planteando con el hidrógeno. Otro de los factores importantes, sostenibilidad, hablamos mucho de ello a lo largo de estos meses, pero sostenibilidad, principios, dimensiones y medidas, me parece muy apropiado. Además viene a hablarnos de ello Ángeles López, que es una de las personas que está trabajando más para el Ministerio de Sostenibilidad de la Universidad de Santiago de Compostela y cuando se lo dijimos, la verdad es que ni se lo pensó, dijo que sí, que quería venir a dar estas charlas y que se quería venir para aquí a darla y a ver qué nos cuenta Ángeles, porque ya te digo, es una de las personas de referencia en Europa ahora mismo para hablar de sostenibilidad y solo nos queda la última de todas, que es algo también que Pilar conoce también las comunidades energéticas locales, que se está empezando a trabajar en esa línea de energía, de ser como casi autosuficiente en tu localidad, de lo que produzcas de energía, que se quede cerca para no transportarlo y es la última de las microcharlas que vamos a tener. Pues súper completas, además muy actuales, como hemos dicho antes, y me encanta que realmente desde la mano de la universidad y diferentes entidades aúneis esas fuerzas, como dice la Unión hace la fuerza y es fundamental esa labor divulgativa, también para conseguir, como hemos dicho, esos jóvenes investigadores, que son el futuro. Que no se quede la gente, estas son las actividades que hay en Ponferrada, pero en la página de la Noche Europea de los investigadores de Castilla y León, porque igual coincide alguien que dice, pues yo este fin de semana estoy en Salamanca, también tienen actividades, estoy en Burgos también. Entonces que vayan mirando, porque en Salamanca, Burgos, Valladolid, en León Capital también, aparte en Ponferrada hay un montón de actividades repartidas por todos los sitios, que se pueden consultar todas en la página web de la Noche Europea de los investigadores Castilla y León, que además nos estamos uniendo entre tantos, porque nuestra idea es presentarnos el próximo año a un proyecto europeo. Eso ya son palabras mayores y me encanta, además que se pueda tratar y que lo comentemos aquí también en primicia en el Magazine de la Ocho y Erzo. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme, muchas felicidades por esa labor que estáis haciendo, que me parece que es fundamental y lo más importante es que la gente que nos está viendo y le parezca esto interesante, que se inscriba, porque hay que inscribirse, lo repetimos, que no puedes llegar y decir, a ver, voy a la actividad, porque seguimos eso con esas restricciones tan importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya seguimos contando porque a lo largo de la semana nos quedan también muchos temas de actualidad y también muy relacionados con el mundo de la investigación. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, seguimos. Qué martes más entretenido, no paramos. Ahora nos vamos del aule a la Universidad de la Experiencia, de la mano de su coordinador, Manuel Cuenya. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás tú? Pues la verdad que encantada de poder hablar de algo que me apasiona, que es que tanta gente que diga, mira, a lo largo de mi vida no he tenido la oportunidad de estudiar, pero ahora es el momento. Desde aquí les animamos, año tras año. Y me parece algo fantástico que mucha gente que nos está viendo ahora en estos momentos se anime y diga, ¿por qué no? Nunca es tarde, Manuel. Nunca es tarde. Y el periodo de matriculación ya está ahora mismo vigente. Así que que se animen. Efectivamente, que se animen todo el mundo y los esperamos en el campus de Ponferrada, en concreto en el despacho 110, que se pueden matricular de martes a jueves en horario de diez y media a una y media. Hay que señalarlo todo. No obstante, estamos por allí el lunes y otros días, pero sobre todo ese es el espacio para matricular y, bueno, pues que animamos a todo el mundo, efectivamente. Incluso vamos a matricular, vamos a matricular hasta finales de septiembre y quizás prolonguemos la primera semana de octubre dependiendo de cómo vayan las matrículas, ¿no? Porque el comienzo del curso será ya el 19, con presentaciones de octubre. El 19 de octubre. Y el 20 es la inauguración oficial. O sea que, bueno, todavía tenemos tiempo para que la gente se inscriba en este programa que ya está rodado, que ya lleva mucho tiempo, ya lleva 20 años. Con lo cual es un programa bien conocido por la población berciana y nada, pues que llegue a más pueblos, a más localidades y que la gente pues finalmente se inscriba porque realmente ya la pandemia se está pasando, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? No hay que tener miedo. Van a seguir estas restricciones, que es algo fundamental. Efectivamente. Es necesario. Y tenemos que vivir ya sin miedo. La vida continúa. Y no podemos estar paralizados por el miedo y por tanta locura como hemos tenido que es cierto que ha sido terrible. Todavía está ahí y nunca probablemente ya se acabe ese virus. Estará rondando. Pero bueno, ya lo tenemos bien, no sé cómo decir, neutralizado. Pero hay otros virus, ¿no? Como la ignorancia. Entonces vamos a paliar eso. Efectivamente. Y a través de las vacunas y todo eso. Ya el año pasado, además, hicimos un curso de la Universidad de las Prencias. Es verdad que empezamos ya un poco tarde en enero, pero por las condiciones que había y funcionó muy bien. Funcionó como una balsa de aceite, no hubo contagios, tomando las medidas pertinentes, etcétera. No. O sea, que perfecto. Con lo cual, este año espero que sea mejor incluso. Decimos que era necesario, sobre todo, para todas aquellas personas que estaban cansadas de estar en casa, de no relacionarse, de estar aisladas. Porque uno de los grandes problemas a lo largo de esta pandemia ha sido la soledad. Se ha acusado muchísimo más este año pasado, pues por todo, por el miedo, por el temor al contagio. Pero estamos viendo que a lo largo de este año, dentro del periodo lectivo, dentro de las aulas, es donde menos riesgo de contagio ha habido. Siguen esas restricciones. Y ahora la pregunta del millón, Manuel, ¿para quién está indicada esa universidad de la experiencia? Pues todas aquellas personas que realmente deseen aprender, y sobre todo siempre insisto en eso, es un programa de bienestar social, es un programa, lógicamente, que no solo se va a aprender, y a enseñar también, porque todas las personas mayores tienen mucho que aportar, sin duda ninguna. Ahí hay una interacción entre el profesorado y el alumnado, pero sobre todo insisto que es prácticamente terapéutico. Es terapéutico, porque además de que obliga, de alguna manera, a salir de casa, sobre todo en periodo otoñal, invernal, etc., las personas, pues bueno, ellas se relacionan allí y se establecen vínculos muy interesantes, a veces vínculos afectivos, ¿no? Y me parece que es maravilloso, porque quedarse en casa, como dices, en soledad, es muy terrible, ya sabemos, y no vamos a dar ahora una clase aquí de eso, pero la soledad está íntima, sobre todo la soledad impuesta, está íntimamente relacionada con la depresión, y caer en la depresión es caer en un agujero negro que no tiene fondo, ¿no? Entonces, es peligroso eso, ¿no? Por tanto, esta es la oportunidad fantástica, ¿no, Manuel? Es una oportunidad fantástica. ¿Y qué asignaturas nos vamos a encontrar? Pues tenemos asignaturas en primero, como son historia y psicología, que ya son clásicas, ¿verdad? Pues fíjate, además habrá que utilice. Historia y psicología, en segundo curso ciencia y tecnología y arte, y en tercero literatura y derecho, con lo cual yo creo que está muy bien, y después tienen una serie de materias, digamos, itinerarios, que se llaman optativas, que pues este año, por primera vez, por primera vez vamos a dar una materia que es artes escénicas y cinematográficas, desde hace tiempo, y vamos a dar otra que es ciencias de la salud, no en vano existe también la carrera de ciencias de la salud en el campus de Ponferrada, ¿no? Y después otra que es muy, muy interesante, que es el patrimonio cultural del Bierzo y en general de la provincia de León. Así que, bueno, pues yo creo que es muy interesante el programa y que, bueno, pues estamos ahí para atenderlos, todas las dudas que quieran decirnos, y, bueno, pues que se animen, que se matriculen, ¿no? Claro que sí, yo sé que tú... Pero lo recibimos con los brazos abiertos. Estás muy ocupado últimamente porque, no solamente con este periodo de matriculación, incentivando a todas las personas mayores que se apunten a esta universidad de la experiencia, sino que también en el terreno literario, dentro de muy poquito, el día 30, presentas tu nuevo libro en León. Efectivamente, que para mí es un placer, es una gran satisfacción. Hueve todo poco a poco esa normalidad. Efectivamente, porque esa presentación estaba prevista para junio, para junio, y bueno, se demoró. Y creo que bien hecho, porque en junio no hubiera tenido mucho sentido, con tanta restricción, tanto aforo limitado, etcétera, etcétera. Y ahora ya, pues bueno, nos hemos decidido hacerla. Y el 30 de septiembre sí presentaré desde las entrañas, que bueno, estaría ahí acompañado por dos grandes autores, como es Ramiro Pinto, que es muy conocido en el ámbito leonés, y David Rubio, que además, bueno, pues es periodista, director de un periódico, etcétera. Bueno, con lo cual, yo creo que será un momento magnífico, para mí lo será, para poder mostrar una vez más, porque aquí ya se presentó el libro, ¿no?, en ámbito, bueno, en el patio de la Higuera, en concreto del Museo del Bierzo, y ahora será la oportunidad de presentarlo de forma pública en León, ¿no? Pues qué maravilla, desde aquí te felicitamos por adelantar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El libro ha ido razonablemente bien, es un libro que aborda la pandemia, podemos decirlo así, pero desde un punto de vista psicológico, filosófico, literario, me atrevería a decir, ¿no?, con varias referencias a todas estas disciplinas, incluso a otras artísticas, y bueno, pues ha ido bien, razonablemente bien, estoy satisfecho y espero que en León funcione también bien. Por supuesto que sí, amigo, pues desde aquí vamos a seguir incentivando la cultura, cultura segura, que la gente no dude en inscribirse a esta universidad de la experiencia, porque dicen que el saber no ocupa lugar. Y nosotros, como hemos hablado antes del terreno psicológico, eso que a veces nos atormenta, eso que a veces nos crea una herida interna, vamos a conocer a una artista que ahora mismo tenemos el gusto de poder disfrutar de su exposición en Cacabelos, casi casi durante un mes, ella es Jude de la Cruz, y hace esa mirada introspectiva hacia las entrañas, de hecho se llama introspección. Vamos a conocer un poquito más de esta exposición, os va a gustar. Hoy nos acercamos hasta el Marca para asistir a la exposición de Judith de la Cruz, introspección, esa mirada introspectiva hacia uno mismo, esa revolución interior. Judith, bueno, nos has dejado impresionados a todos. Gracias. Bueno, ¿cómo surgió la necesidad de crear esta exposición y cuántas fotografías en forma de aluminio, porque el material es aluminio, que has creado aquí? Bueno, aquí hay 25 fotos, y bueno, ha sido un proceso de 6 años que no empezó para ser expuesto, empezó como autoconocimiento mío. Y luego ya una vez que ya lo tenía hecho, ya como que ya me atreví a enseñarlas y llevar a cabo la exposición. ¿Cómo te has considerado más fotógrafa, artista? ¿En qué género podríamos encasillarte? ¿O no hay una forma de encasillar a una artista que tiene tantas ganas de seguir explorando? Bueno, yo siempre he sido fotógrafa y me he dedicado a ello profesionalmente. Y esto como era algo que lo hacía para mí, pero sí, esto ya es la faceta artista, ¿no? Pero bueno, también me considero fotógrafa. ¿Llevas realizando esta pasión desde siempre? ¿Cómo has ido evolucionando? Sí, ha sido desde siempre. Ya estudié fotografía y ya siempre me he estado dedicando a ello. Y esto ha sido pues como una exploración. Como si fuera una catarsis, ¿no? Estamos viendo momentos muy impactantes. Sí, son muy profundos todos. Y cada uno tiene pues un sentimiento, pero en sí es un conjunto también de un estado de ánimo y un proceso de crecimiento. Quizás también es el reflejo de esos anhelos que puede tener un artista para que se le entienda, para que se le tome en serio o incluso para seguir creciendo, ¿no? Porque la primera pregunta, ¿es fácil ser artista aquí en el Vierto? Bueno, como acabo de empezar, pues de momento no lo sé, no te sabría contestar a eso. Es la primera exposición así que hago. Así que bueno, a ver si aquí ya iré comprobando si es fácil o hay que marchar fuera. Bueno, de primeras, un buen gesto, ¿no? Por parte del Marca, por parte del Ayuntamiento de Cacabelos, que te ceda en este espacio para poder difundir, ¿no? Y también dar a conocer tu arte. Sí, muy agradecida con Inés, que es la concejala de Cultura, que me ha abierto las puertas, me ha guiado mucho cómo hacer esto y me ha apoyado un montón. Así que muy agradecida. Si comenzamos este viaje, ¿por dónde deberíamos iniciarlo? Pues por la primera, según entras, ya van todas en orden. Entonces ya vas siguiendo la sala y ya es como que va contando la historia y la evolución del proceso. ¿Qué historia quieres contar, Vivi? Pues cuando uno igual se siente perdido, la ansiedad, todas esas emociones que al final se sienten mucho, pero igual no se hablan mucho de ellas. Entonces pues es un poco darle visibilidad también a sus sentimientos, que igual todo el mundo intenta ocultar lo feo, lo angustioso y yo es lo que trato de mostrar. Y no es fácil, ¿no? Es fácil dar a conocer, y ahora más que nunca, ¿no? Después de esta pandemia que estamos viviendo, el tema principal, la siguiente pandemia va a ser la enfermedad mental, ¿no? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a gestionar nuestras emociones y a dejar aflorar esas emociones. Entonces parece que de cara a la galería tenemos que mostrar solamente lo bueno y aquí también están nuestros demonios, nuestros miedos y también pues quizás los momentos que más nos hayan impactado en nuestra vida. Sí, igual es un poco que trato de que no se oculte eso, de que se normalice un poco, que al final la salud mental creo que es lo que más hay que cuidar y de lo que menos se habla. ¿Cómo trabajas preparando tus fotografías? Bueno, a mí se me ocurre, según cómo esté, como que la emoción la visualizo de una forma concreta. Entonces, pues luego me hago la foto, el autorretrato y de ahí ya parto y voy como pintando digitalmente. O sea, ¿son todos autorretratos o también hay personas que están formando parte de este proyecto? En esta es todo autorretrato, bueno, menos una, que también es una niña que la fotografiaba en la tienda y me dejó hacer esa foto con ella y las demás es solo autorretrato. Impresionante, porque estamos viendo que es como si fuera una historia encadenada. Sí, sí, además es que cuenta la historia del proceso, de hecho las últimas ya no son tan duras, ya también se va viendo luz que al final... Estamos viendo a una Judith enraizada con la vida, estamos viendo la figura de un árbol y eso significa que vuelve otra vez el Judith a la vida. Sí, sí es un poco el renacimiento también, a veces hay que... ¿Puede ser cualquier artista o cualquier persona? Yo creo que a cualquier persona le puede pasar eso, lo que pasa que igual pues eso no se habla tanto, entonces que al final atravesamos momentos difíciles pero luego trabajándolo se sale. ¿Tienes ilusión de llevar este proyecto a más lugares? Pues sí, me encantaría. De momento empezamos aquí y a ver... ¿Y cuáles son tus expectativas? No tengo ninguna. Prefiero no tener expectativas y que vaya pasando todo. ¿Tus amigos, tu familia, la gente que te conoce y te ha apoyado mucho en este proyecto? Mucho, sí. La verdad que tenerlos al lado pues facilita todo. ¿Cómo podemos conocer un poquito más de tu artista? ¿Alguna plataforma digital para seguirte? De momento lo tengo en redes sociales, en Instagram y en Facebook que es Yuz de la Cruz y de momento eso es lo que tengo. Las subo ahí casi todas. Siempre cambia ver las impresas y en grande, no tiene nada que ver que verlas ahí pero bueno, ya se va viendo por lo menos lo que es. Judith, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más el mundo de las emociones. De esta forma también es una buena oportunidad para aprender a gestionar nuestras emociones para poder descubrir que todo el mundo tiene su lado más brillante, su lado más oscuro y hay que abrazar las dos partes. Sí. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Hasta qué día vamos a poder disfrutar de esta exposición? Hasta el 4 de noviembre. Pues aquí os esperamos en el Marca de Cacabelos hasta el 4 de noviembre. Desde aquí le deseamos muchísima suerte a Judith de la Cruz que se la merece y por supuesto que ya sabéis es algo fantástico poder apoyar a diferentes artistas y más nuestros artistas del vierzo de la zona. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa? Porque sí, vamos a seguir hablando de arte, de música, de eventos, en menos de cuatro minutos hasta ahora. Las cinco y cuarto de la tarde nosotros seguimos en directo ya en la recta final de nuestro magazine y ahora sí, establecemos esa conexión vía Zoom con Alejandro Zabaleta. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy no podemos contar contigo en el plato pero fíjate, en esta macro pantalla sí da gusto, ¿no? Ya, 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 ya veo que está muy bien en el estudio. Bueno, tenemos una buena noticia que dar, esa segunda edición del Sonda Music y eso es algo bastante positivo porque tenemos que decir que la primera edición fue fantástica de 10, así que esta segunda edición nos seguimos quedando ahora mismo estábamos hablando de Cacabelos, nos quedamos en Cacabelos porque el 2 de octubre comenzará allí. De hecho, tenemos una pequeña primicia que dar pero vamos vamos al grano primero. vamos con lo que nos vamos a encontrar en esta segunda edición porque se apuesta muy mucho por ese híbrido cultura y música. Sí, vamos, la segunda edición en este primer capítulo se centra única y exclusivamente en Cacabelos porque ante todo quiero, bueno, dar las gracias a Junior y a Inés, a la alcaldía y a la concejala porque han apostado decididamente por el proyecto entonces, bueno, desde nuestra parte pues hemos centrado los esfuerzos ahí y como bien dices va a ser un evento híbrido. Nosotros somos ante todo una plataforma de streaming y este año lo que pretendemos es invitar al público que el año pasado por la pandemia que poco a poco va yéndose a menos a que vean cómo grabamos el evento que puedan disfrutar y además tenemos un cartelazo de lujo porque tenemos por primera vez en la provincia y casi en la comunidad a un grupo de San Sebastián que antes de la pandemia se quedó a las puertas de Sonar y del Festival de Jazz de Vitoria y hacen un jazz muy contemporáneo y bueno, algo... ¡Qué maravilla! ...muy de gran ciudad y seguimos con el objetivo de deslocalizar la cultura y llevarla a municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León. Desde luego que sí, apostar por el entorno rural esa fusión, ese mix en el que en esa primera edición muchísimos artistas estuvieron súper agradecidos por formar parte de este proyecto y estuvieron encantados. Una vez más se demuestra que es algo totalmente necesario crear este tipo de mix del que estamos hablando, este tipo de híbridos y ahora pues con estas imágenes que estamos viendo que por lo que parece es como Castro Ventosa. Sí, el año pasado nos centramos en Castro Ventosa, este año pues también un poco con el afán de sembrar de cara al futuro e ir buscando nuestro escenario principal en la playa fluvial, todo va a ser en la playa fluvial que también pues se mezclan pues tres componentes que buscamos claramente, la música con los grupos que te comento, la naturaleza que la propia playa da y el Camino de Santiago que es un elemento de patrimonio fundamental que lo vamos a tener a espaldas de todo el concierto, o sea, creemos que ese, digamos, el triángulo de Cacabelos donde se junta todo. Claro que sí, esos ingredientes necesarios y está puesta además por grupos muy diversos, muy diferentes, diferentes géneros musicales también para ir abriendo apetito. Sí, este año nos centramos muy en el jazz muy contemporáneo y un que jazz que llaman porque aunque esta gente sea de San Sebastián, Reykjaví 606, sí que es verdad que se quedaron a las puertas de Sónar y de Festival de Jazz de Victoria pero a lo mejor son menos conocidos aquí pero están sonando todas las semanas en la BBC de Reino Unido entonces aparte de aportarle esto a la gente del Bierzo creemos que con la grabación puede llegar al streaming afuera de nuestro país que ya en una segunda edición a lo mejor somos un poco ambiciosos pero creo que se puede conseguir y sobre todo sembrar. Desde luego que sí. Porque además junto a ellos vienen unas chicas de Valladolid porque para nosotros siempre es fundamental la mitad del cartel que sea mujeres porque nos parece fundamental darles el protagonismo que merecen que merecéis y estas chicas mezclan soul funky o sea nos hemos ido este año a ritmos muy de música negra. Nos encanta y además es que está todo muy relacionado con el mundo de la improvisación el jazz el soul que parece que la improvisación es tal cual pero eso es sinónimo y significa años de trabajo años de preparación y por supuesto a lo largo de esta pandemia también hemos tenido que improvisar mucho hacer las cosas bien para que se vean esos resultados tan positivos así que además como son de Valladolid de nuestra tierra de Castilla y León pues eso también es un punto muy a favor también ahora ya creo que es el momento de dar esa primicia no solamente el día 2 de octubre sino tenemos un pequeño aderezo cuéntanos Alejandro sí porque a ver uno de los objetivos que tiene Junior el alcalde de Cacabelos es llevar esto a octubre porque el objetivo final de Sonda es darle protagonismo a las fiestas de San Miguel que llevan bastante tiempo pues un poco de capa caída en Cacabelos entonces hemos acercado el evento al fin de semana más cercano a San Miguel y ya que sacas el tema de la improvisación este año como sondeo de la escena cultural el propio 29 de septiembre que es el día de San Miguel pues en este año pues he ido conociendo a gente de asociaciones culturales de Cacabelos y me parecía que la manera de meter a la escena cultural de Cacabelos es darle protagonismo entonces dentro de la improvisación el grupo de la asociación del Filandón nos va a proponer desde el miércoles 29 un taller de danza tradicional para que ensaye la gente y se le dará un hueco el propio sábado antes de todos estos conciertos que estamos hablando pero no solo nos quedamos ahí porque también el miércoles 29 como la asociación de fotografías antiguas y la pasión de cine vamos a organizar una expo que inauguramos el 29 de septiembre que se llama Perfiles de San Miguel con un trabajo de campo que han realizado estas dos asociaciones pues con fotografías antiguas con declaraciones de gente pues mayor que cómo vivía San Miguel y aparte de exponerlas en el museo en el marca donde hemos visto la exposición anterior que es una maravilla también lo vamos a subir a nuestras redes y un poco llegar con ese mensaje de lo que fue San Miguel y lo que pretendemos aportar para que vuelva a ser pues eso suena fantástico Alejandro la verdad que tenemos esos ingredientes perfectos que se los agitamos y lo mezclamos es el cóctel que necesitamos aquí en el Bierzo no solamente estamos hablando de un proyecto audiovisual online sino también aparte del streaming esos momentos importantes para que cualquier persona que se quiera acercar para ver cómo están desarrollando ese momento estelar esas actuaciones lo puede hacer todo de forma gratuita además es un acontecimiento cultural como volvemos a repetir totalmente gratuito y que se sirve de la participación ciudadana así que genial Alejandro nos encanta que podamos volver otra vez poco a poco a nuestra vida bien como bien apuntas a ver nosotros año pasado creo que estamos todo el equipo contentísimos de los resultados y de lo que hicimos online pero creo que siguiendo vamos a seguir sembrando en ese campo pero lo suyo es sembrar en que la gente participe o sea Sonda no pretende llegar y de no contar con la gente de la zona de hecho la idea es crecer con ellos y además otro punto importante el propio sábado estas chicas de Valladolid las saquen piñas van a hacer un taller de DJs para chavales de 12 o 18 años por la mañana en el museo de cacabelos o sea que queremos se nos ha ido un poco de las manos y ya hemos echado el resto para aportar ese fin de semana estos días de la semana que viene pues agradecer todo el apoyo que nos ha dado el ayuntamiento de cacabelos sobre todo el año pasado cuando confiaron en una paja mental que era realidad y hay que ser consecuentes y tirar para adelante porque creo que las posibilidades de hacer algo chulo en este municipio son muy grandes desde luego que si como dicen quien siembra recoge así que nosotros no vamos a ser menos en este caso creo que es la oportunidad única para todas las personas que participen así que en ese proyecto de DJs hacedme un hueco así vuelvo yo a recordar mis viejos tiempos va a ser va a ser algo muy chulo porque también como nos ha pasado a todos en la pandemia pues este grupo de mujeres DJs se reinventó y pues les dio por hacer cursos de DJs y entonces pues al final aparte del musicón que ponen porque hacen una mezcla como te decía de jazz, soul funk muy guay que va a ser como el previo a lo que va a ser un auténtico volazo al proponernos esto nos parece ideal porque al final también hay que fomentar la cantera y la cultura musical desde desde jóvenes vale desde luego que si al 100% Alejandro muchísimas gracias por este ratito ya nos vamos animando y nos vamos a quedar en este plato desde aquí te emplazamos a que nos vengas a visitar pronto pero yo ya me voy trasladando hasta otro punto importante del plato en el que vamos a seguir hablando de música y además vamos a celebrar el día internacional de la paz como decimos aquí haya paz y no haya guerra que la guerra ya está fuera bueno Noa Gómez para mí es un auténtico placer volver a verte recién llegada de un viajecito que también te ha marcado mucho para componer pero hoy tenemos una sorpresa especial hoy es un día en el que queremos reivindicar que todas las cosas se pueden conseguir con una sonrisa con educación con calma con diálogo que se nos olvida parece que es muy fácil ¿no? e incluso para nosotros que nos dedicamos al tema de la comunicación que importante es desde aquí reivindicar esa paz y esos buenos hábitos que es con una buena sonrisa y con también un poquito de cercanía transmitir lo que todos necesitamos ¿no? Buen rollo buen rollismo eso bueno el placer es mío de volver a estar aquí muchísimas gracias y bueno con esta canción de los Beatles me encanta además es un grupo que reivindicaba mucho la paz no solo John Lennon en su parte más solitaria sino los Beatles desde el inicio con ideas muy sencillas con mensajes directos querían transmitir ese mensaje de pues todo lo que necesitas es amor démosle a la paz una oportunidad y al final fue una época también que marcó mucho época de guerra de conflicto que los Beatles estuvieran ahí dando este mensaje pues sí all you need is love and let it be y es verdad muchas veces lo que necesitamos es amor o ponerle amor un poquito a todo lo que hacemos y se nota y cuando hay ausencia de ello también se nota hay que ponerle mimo al asunto ¿qué temazo nos vas a cantar? bueno es un temazo de los Beatles I wanna hold your hand ay que guay y es un tema que compuso Paul McCartney junto con John Lennon y bueno es una versión un poquito diferente a la que ellos hacían pero también quiero transmitir pues la misma idea que al final tomemos todos nuestras manos y que con lo que con lo que dices una sonrisa y una buena predisposición por crecer juntas pues podremos hacer muchas cosas por supuesto que sí I wanna hold your hand so let's go oh yeah I'll tell you something I think you'll understand when I I say that something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand and please say to me you let me you let me be your man and please say to me I wanna hold your hand I wanna hold your hand and when I touch you and when I touch you I feel happy yeah yeah you 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 gathered something I think you'll understand when I gathered something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand And when I touch you, I feel happy inside There's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you, you gather something I think you'll understand When I gather something I wanna hold your hand 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 Oh yeah. Gracias. Fantástico ese Día Internacional de la Paz. Como dicen que la música mansa a las fieras. Muy cierto, muy cierto. Grábanos unas cuantas y luego las pongo también, ¿no? Para estar relajaditos. Para entrar en estado, sí. Sí, en esta semana es que parece que estamos todos muy irascibles. Ahora mismo parece que simplemente el pedir algo, ya está. Es como, ¿cómo? ¿Cómo no? Relax, música... Llevamos una época un poco complicada también. Muchas restricciones, mucha tensión, puntos de vista diferentes. Y al final, pues, lo que yo digo es que tenemos que encontrar la parte que nos une. Esa parte intermedia. Claro, porque que nos diferencie seguro que hay un montón de cosas por las que podemos discutir, seguro. Hasta las personas que mejor se llevan tienen puntos de vista diferentes de muchas cosas. Pero tenemos que encontrar lo que nos une también. Y como hemos dicho al principio, la unión hace la fuerza. Y todos queremos lo mismo, ¿no? Todos queremos estar felices y estar bien, ¿no? Y cómo se consigue eso? Haciéndole la vida más fácil al resto. Y la gente te devolverá lo que tú estás dando. Noa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por ese regalazo en forma de canción. Y a la gente que nos está viendo, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y muchas gracias por venir aquí a la Ocho Abierto a visitarnos. Ya sabes que si quieres participar, es muy fácil. ¿Estáis viendo? Ahí tenéis nuestras direcciones de correo, de Twitter, de redes, para escribirnos, para participar y para sugerirnos. Un besazo gigante. Nos vemos mañana.